En los diferentes templos católicos se llevará a cabo la bendición de la corona de Adviento este domingo 3 de diciembre. La corona tiene cuatro velas y se prenden de una en una durante los cuatro domingos de Adviento al hacer la oración en familia. Las velas moradas se encienden en los domingos primero, segundo y cuarto, la vela rosada en el tercer domingo. En los domingos de Adviento la familia o la comunidad se reúne en torno a la corona, luego se lee la Biblia y alguna meditación.